A principios de año se organizó el movimiento Hip Hop de Ipiales, el cual ha venido trabajando con algunas estrategias con la IPS Municipal, Secretaría de Juventud y la Secretaría de Salud. Es así como organizan la segunda semana binacional de Hip Hop que va hasta el 16 de diciembre. Estamos organizando la segunda semana binacional de Hip Hop, un evento en el cual se agrupa diferentes elementos del Hip Hop, el cual son el graffiti, los MC, también está la producción de DJ y también está lo que tiene que ver con el rap en sí. Entonces, para esta oportunidad estamos invitando a toda la comunidad a esta semana a vincularse, tendremos conversatorios, tendremos muestras de graffiti, tendremos muestras de breakdance y tendremos un concierto de cierre en el cual estarán participando ocho agrupaciones del municipio de Ipiales, algunas agrupaciones de la vecina República del Ecuador, también vendrán de Pasto, de Chachagüí y una banda invitada que es siniestro desde Bogotá. Así que la invitación es para todos los jóvenes, la programación la pueden consultar en la página de la Secretaría de Juventud y poder que participen de esta bonita actividad. Quienes gustan de la cultura del Hip Hop, de cada una de las muestras artísticas, luchan por hacerse un espacio y lograr un reconocimiento, pero es una forma de vida, una forma de catarsis trascendental. Bueno, tenemos el placer de ser invitados a la segunda semana binacional de Hip Hop, nosotros trabajamos todo lo que es la parte de formación, tenemos talleres de producción, vamos a estar participando el día de hoy también en el conversatorio y vamos a estar el 16 de diciembre en el evento de cierre final, pero vamos a estar acompañando también todo el movimiento de Hip Hop Ipiales. Usted sabe que es el Hip Hop, conoce de esta práctica una forma de vida o una cultura. Hip Hop es una herramienta cultural y musical, artística, que se usa para transformar una sociedad, se usa para transformar la mente de los chicos y sacarlos de los malos vicios y de los malos hábitos y usar la herramienta del Hip Hop, que es lo que les gusta a ellos, para ver otro horizonte y otra forma de vivir y otra forma de compartir en sociedad. El Hip Hop se basa básicamente en cuatro elementos, que son el DJ y el graffiti, el MC que es el cantante y el breakdance que es los bailarines. La unión de estos cuatro elementos es lo que forma la cultura Hip Hop. No, realmente nosotros desde el movimiento Hip Hop lo que queremos es llegarle a toda la comunidad en general y no cerrarnos en un solo núcleo que es el movimiento rap o el movimiento Hip Hop. Nosotros queremos que la sociedad conozca lo que es la cultura Hip Hop y que nos identifique como entes culturales y artísticos de una ciudad y de un país. Es así como invitan a la comunidad a participar, conocer y vivenciar las prácticas de Hip Hop en sus cuatro componentes hasta el 16 de diciembre. La programación se puede consultar en la página de la Secretaría de Juventud o directamente en la oficina en el edificio Asisi.